El Reino Unido y la Unión Europea continúan estancados en sus negociaciones sobre el Brexit. Las posiciones de uno y otro bando siguen dificultando los acuerdos, toda vez que los británicos acusan a Bruselas de centrarse únicamente en la llamada factura del divorcio, sin haber reparado aún en las relaciones comerciales entre ambas partes una vez consumada la separación. He hablado con empresarios en países como España y Alemania para preguntarle si es posible presionar un poco más a la Comisión Europea, confesaba el ministro de Comercio Internacional del Reino Unido, Liam Fox. Para tratar así de tener ya una idea de cómo quedará el acuerdo final, porque necesitamos mantener un comercio abierto y liberal en Europa. Poner trabas al comercio o a unas inversiones que no existen hoy en día enviaría la señal al resto del mundo de que Europa ya no está abierta a los negocios. Fox ha acusado también a Bruselas de estar chantajeando al Reino Unido con la factura de un Brexit que sigue dividiendo al pueblo y a los políticos británicos. Antes de las elecciones, la oferta de la primera ministra Theresa May era un Brexit extremadamente duro, recuerda el alcalde de Londres. Olvídense de lo de no ser miembro del mercado único o no tener unión aduanera. El pueblo británico rechaza todo eso. La primera fase de las negociaciones debía abordar tres temas. Los derechos de los ciudadanos británicos y comunitarios, el futuro de la frontera norirlandesa y la factura a pagar por el Reino Unido. Este último punto sigue acaparando todas las discusiones.